Este último tiempo no lo aguantaba porque caminaba y de repente la pierna se me ponía tiesa. La prótese salía de su lugar donde estaba. Yo tomaba todos los días un calmante, un diclofenaco para poder andar bien. Mil gracias porque si tuviera sido por esta ayuda no lo habría podido hacer. Estuve casi 17 años en lista de espera para poder retirarme esta prótesis. Me siento muy bien porque ya puedo caminar, ya empecé a dar mis primeros pasos y feliz, feliz porque sé que voy a poder seguir catinando. Muchas gracias.